¡Listo! Fernan, Fernan, Fernan Podemos ir a Severny Luzu, ¿sabes por qué vamos a Severny? ¿Por qué? Porque tiene una V de victoria Vale, vale, vale Vamos entre la niebla, Fernan ¡A full! A ver, ¿eh? Va a caer mucha gente porque está el avión justo encima ¡Mira, mira, mira! Está cayendo un montón de peña Bueno, mejor para nosotros ¿Qué edificios quieres pillar? Es que no veo ningún edificio con esta niebla Voy a intentar ir al bar, pero Deberíamos ir los dos, por lo menos, al otro lado de la carretera Para saber que estamos los dos, ¿sabes? En la misma zona Quiero ver... Ok, perfecto Rápido, rápido, rápido A ver... ¿A qué lado de la carretera dices? Al del fondo, o sea... Justo donde se acaba el pueblo Madre mía, no se ve nada, tío No veo nada, nada, nada Hay un tío ahí detrás tuyo, pero no voy a ver dónde cae nadie Fácilmente podría haber alguien desnudo y no lo veo A ver, si acierto al bar justo Sí, sí, sí Voy a caer Uy, no veo a nadie, tío A ver, quiero ver si logro ver a alguien No, es mentira, no se ve nada, lo supongo que te diga Sí, sí A ver... Hay que tener cuidado Seguramente... no sé si habrá caído alguien aquí, pero... Creo que habrán caído al otro lado del pueblo, eh Si te descuidas Tranquilo A ver... Ya te he dicho, si están ahí... Pronto no lo estarán Vamos, vamos, vamos Ya Vamos, una UCI Estoy listo, estoy listo para la victoria A ver... Veo gente moviéndose ¿Lo ves? O lo escuchas Oigo, oigo, oigo Tengo una... Una ballesta Me voy a quedar con la ballesta ¿Cuánto ha quemado uno con la ballesta? O sea, esta va a ser la partida Esta va a ser la partida La que te tengo que revivir ¿Y por qué? Porque te burlan de mí ¿No confías en tu compañero? Bueno Vamos a esperar a ver qué ocurre Me extraña Ya te digo, lo de no ver a nadie, eh Caer ¿Así? ¿Cómo me cuesta hacer eso de... De la ventana? Bueno, es que a veces cuesta bastante, eh Tienes que llevar carrerilla Para que salga ¿Aquí hay puertas abiertas? Vale Estás tú Estoy acercándome a ti, eh Para que sepas que soy yo Podríamos dispararnos Para que la gente crea que estamos peleando ¿Te imaginas? Llamarnos atención Y cuando vengan los matamos Nos quedamos en una esquina En plan ultra... Ultra camperos A ver... Así No hay nadie aquí No, yo ya te digo Diría que han ido al otro lado Pero cuidado porque en cualquier momento aparecen, eh O sea, eso también Eso también te digo Que es así el juego No te preocupes que tengo mi ballesta Con la ballesta nadie me hace daño Que no le va a nadie Un casco No, no, no Un chaleco nivel 2 Un casco de motocicleta ¿Te has saltado casas por el camino? Eh... Algunas Posiblemente sí Una mirilla Una mirilla para mi ballesta ¿Cómo la ves? Muy sensual Super sensual Te ríes de mí, ¿no? La sartén Ahora sí, ahora sí Ahora sí estoy listo A ver Voy contigo, eh No, no, no Fernan Espérese No me matan Es para llamar la atención Por si lo veo Vale Y también quiero ver Si hay puertas abiertas Porque si no Es que no Oh Ah, no, no Uh, le asustá Uh, me asusté Se me fue todo el culo para adentro Te lo juro Te lo juro A ver Encontré una mirada de 8 ahora Pero se ve todo cerrado, Luzo Creo que no hay nadie Mira que me extraña, eh Ya te digo Hola Aquí hay un casco de nivel 2 Si te hace falta Voy, voy Sí, lo necesito Vale Deja la moto en algún sitio Donde la tengamos localizada Porque En algún punto En algún punto nos hará falta ¿El casco dónde está, dices? En una de las habitaciones Buscando Sin detenerme A ver, un segundo Una Vale Sí, parece un pueblo fantasma Venga, aquí está el casco Y Dios sabe cómo, además Uh, Fernan Dime He oído algo No lo sé Ya no sé qué pensar, tío ¿Nena yo? No Ha sonado un poco distinto Por eso me ha parecido raro Ha sonado como a pie Fuera No dentro de casa, ¿sabes? Uh, sí He estado adentro, así que No sé Igual ha sido mi imaginación ¡Oh! Aquí hay puertas abiertas ¿Seguro? Sí Hay una puerta abierta de un baño En una de las casas aquí Yo estoy arriba en la azotea Y no veo nada O sea, me intenté poner En una posición bastante arriba Para ver si lo veía desde el aire Pero es que no se ve movimiento De ningún tipo Hay piso de arriba, ¿eh? No sé si subir o no Dios, pero Cómo me encanta Jugar con niebla No sé a ti Pero a mí me gusta Sí, sí Definitivamente abierto, ¿eh? El piso de arriba también Hay un baño arriba Que han abierto también Un Ferran no sé qué hacer, ¿eh? A ver, yo estoy aquí Habrán ido Habrán ido al otro lado del pueblo Donde está la iglesia O sea, ¿será que nos habramos intercambiado? Nosotros venimos hacia ellos Y ellos se fueron hacia donde nosotros Sí ¡Oh! ¡Está ahí! ¡No! ¡Me ha bajado! ¡Fernan, no! ¡Fernan, Fernan, Fernan! ¡No! Haz las cosas Haz las cosas como Dios manda Uno abajo ¿Y el amigo? Vale, ven, 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 ven ¿Ha muerto? ¿Ha muerto directo? No, no, no Vale, pues No sé dónde está el amigo, pero Te voy a reivir si nos matan Ni modo, morimos juntos Dale ¡Qué bien, Fernan! Uy, ¿sabes qué? Cambio a la arma Según yo tenía un rifle de asalto Y me sale la ballesta A ver Me voy a recuperar aquí ¿Lo mato? Sí, sí, sí Mátale, mátale Bueno No Déjale Si lo llevo Demasiado tarde También he estado yo indeciso ¿Sabes? A ver Pero ves lo que te decía Seguro que están aquí Tío, seguro El otro es posible Que esté en el otro lado Pero Viendo cómo se ha escondido este Que ha sido una forma Bastante guarra Ahí en una esquina Esperando, ¿sabes? No me puedo esperar Más del amigo Jo, yo he fallado Lo que no está escrito Con la escopeta, eh Creo que no le he chufado Ni un solo tiro ¿Sabes? Además, lo malo O sea, lo bueno de la S12 Es que puedes disparar muchas veces Si alguien está muy cerca Pero como alguien esté Un poquito lejos Como se mueve tanto En cada disparo Es súper complicado, tío Sí, sí Totalmente de acuerdo Uff A ver Pensé O sea, te soy sincero Pensé que la partida Ya se había acabado Yo Gasté 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 mis dos tiros De mi escopeta Cambio la segunda Tenía una ballesta Y dije, bueno Aquí palmé Aquí, aquí palmé Yo solo lo he pensado Cuando te has sacado La ballesta Ahí he dicho U Ah, o sea que La, 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 la ¿Viste cuando saqué La ballesta De tu perspectiva? Sí, sí Y ahí es cuando he dicho Se prendió Yo solo me puse A escuchar Que me decías Haz las cosas bien Haz las cosas bien ¿Sabes lo que sería Ultra épico Llegar a la final Y con el último Que quede con vida Matarle con eso Porque te podrías A disparar Sin que nadie supiera nada ¿Sabes? Sí, sí Necesito cartuchos De escopeta Si tenés O si encontrás ¡Oh, Dios mío! Lo que acabo de encontrar ¿Qué tienes? Flecha Para mi ballesta Pensando que ibas a decir Alguna cosa ultra épica Fernan Me voy a adentrar otra vez En el pueblo ¿Tienes? Por si acaso Sí, sí, sí Voy, voy, voy No podemos llegar A la final Con esta niebla Hay mucha gente ¿Sabes qué? Que dice que la niebla Que solo ¡Uh, está ahí el tío! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, lo veo Vamos ¿Murió? Sí ¿Y parado? Sí, sí, sí ¿Con armas? Murió la primera Sin nada No, pero tenía un arma Digo, estaba No tenía nada El tipo ahí Ahí estaba todo el tiempo Y nunca lo vimos Se me hace raro, eh También te digo ¿Y en este pueblo Asustan los? Esta no creo que fuera Compañera del que hemos matado Ah, pero si murió ¿Dónde es solo? Sí, pero puede ser Compañera de otra persona O sea, la gente Hay otra cosa Que estoy descubriendo Aunque tengo que contrastar Esta historia Porque no sé Si es cierta o no Pero creo que si alguien Imagínate Tú te montas en un avión ¿No? Empiezas una partida Y te vas del ordenador Y no tocas nada Tu personaje cae solo Sí, sí Entonces esto pues Una persona que se ha marchado Ha dejado la partida abierta Sin querer o algo Y su personaje ha caído Y se ha quedado ahí Lo típico que igual Te llaman por teléfono Y te vas Estás solo jugando Y dejas eso abierto Pues puede ser ese el caso Vámonos Es la victoria Qué rabia me da No haber podido entrar en combate O sea Si esta persona Era la La compañera ¿Un jeep? Sí Igual mejor, ¿no? Sí, sí A ver A la mierda la moto Mira Luz ¿Crees que mata a alguien Con esto aquí? Joder, sería un milagro Uy, aquí hay más edificios Me voy a tirar al aire Y se mató alguien Uy Me da un beso ¿Quieres mirar esto? Sí, sí Aquí no parece que haya habido nadie Tampoco Yo solo por encontrar La maldita Mini 14 Que te digo ¿Y qué llevas? Una Una Ballesta ¿Y qué más? Una escopeta De dos disparos No, no, no Deberías de cambiarte eso Por otra cosa Ven aquí Pídate esto La MP9 o algo Porque La ballesta y la escopeta Mal Si tenemos problemas a distancia Luzu, mira, mira esto Mira esto Hay que marcharse Hay que marcharse Hay que marcharse Vamos Hay tiempo Ah, otra vez Cagándole Cagándole en los momentos Críticos Ya ves A ver ¿Vamos con la moto? No, con el jeep Con el jeep Por si acaso nos disparan Fernan Ok, ok Vamos No vamos No vamos a llegar Sí, sí, sí No vamos a llegar No vamos a llegar No vamos a llegar Vamos a llegar Lo que pasa es que Vamos a estar muy jodidos Oh, pero tranquilo Que con mi ballesta Chuchuchuchu Donde pongo el lobo Pongo la Pongo la La flecha Vamos, vamos Vamos A ver En cuanto lleguemos Al suelo Y a curarnos Ok A ver Creo que voy a parar Espera Hay un edificio aquí O algo No veo nada ¿Qué es esto? Este es Uh, ha caído Un drop Un drop Un drop A ver, eh ¿Aquí? Sí, porque vamos a estar Más protegidos De la zona aquí A ver Me pongo un energésico A ver Cuidado Cuidado De todas formas 23 todavía, eh Fernan Uy, si podemos ver Por abajo De la gasolina Uh Cuidado que en la gasolinera Es posible que haya gente También, eh Uh, por ahí peña Tipo, no veo nada Sí, hay que esperar Hay que esperar pacientemente Es que tan lejos estamos De, uh A ver Yo voy a ver al otro lado Oye, ¿y si entramos A la gasolinera? ¿Quieres entrar? Digo, por proteger Una posición Sí, sí, sí Entremos, entremos Entonces Vamos Vamos a estar más protegidos Seguro que Estando fuera ¿Sabes? Sí Cada uno que pille Una salida O sea, déjame Esta, esta parte de aquí Porque tengo la mira Ok Con la M4 Eh, pero yo también tengo mira Bueno, sí, pero Ah, bueno Al final has pillado la M4, ¿no? No, no Tengo la ballesta Oh Y la escopeta Sí, sí Mira, Luzu Eso nos va a dar la victoria Mira Mírame Ay Vamos a perder Eres un hueón Luzu, 20 segundos 20 segundos Vale, vale, vale ¿Nos marchamos? Sí, sí Estoy corriendo yo Patitas ¿Para qué las quiero? Vamos, vamos, vamos ¿Estás corriendo? ¿Literalmente? Sí, sí ¿Pero y el coche? Una M4 aquí El coche, Fernan ¿Qué pasa con el coche? ¿No quieres ir en coche? No, no, no No da tiempo ya O bueno, si tú quieres Pero ya no Nos van a reventar Nos van a reventar No hay nada con lo que cubrirse aquí La madre que te parió No sé por qué te he seguido La niebla, Luzu La niebla es nuestra amiga Es nuestra aliada ¿Qué mierda? Estamos en campo abierto Fernan Nos van a hacer caca Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Si llego aquí Vale, protégeme Protégeme Bueno, qué mierda Si tienes la ballesta ¿Qué me vas a proteger? No sé, ¿sabes segura? Uh, gente disparando Por todas partes ¿Llegas? Sí A ver Uh, todo está abierto Cierra la puerta cuando entres Vale Arriba puede haber alguien, ¿eh? No he revisado arriba Cuidado No hay gente Veo Es que no se ve nada Literalmente Qué partida más Ah, huevo nada Al final A ver Voy a subir Tal vez arriba Cuidado que van a llover Los headshots, ¿eh? Voy a subir Oh, no veo nada Dios, no veo nada Tampoco yo O hay alguien aquí ¿Cerca? Fuera, está fuera Cuidado, Fernan Nos van a disparar, ¿eh? Van a entrar ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sí, están ahí fuera Oh Oh Holy shit Cuidado, cuidado, cuidado No tengo una granada Fernan, corre, 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 corre Toma, todo es fuera Oh, me va a ir más, me va a ir Ven, ven, ven a la vuelta Ven a la vuelta Uy, uy ¿Estás vivo en la otra? Sí Ya no, ya no, ya no Entra, 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 Fernan Se cierra el mapa Ah, pero estamos estando segura Sí Espérate, espérate Oh, no Rápido Rápido, rápido Ayúdame Te juro, te juro Oh, por Dios Tenemos un minuto, 30 segundos Me voy a recuperar Y después salimos Sí No, hay una parte de la casa Que todavía Ah, no, no, no No va a haber parte de la casa Voy arriba, voy arriba Voy arriba, voy arriba Uh, han tirado una granada Oh, me estoy recuperando Oh, por Dios Siete comidas, Luzu Yo, uh ¿Desearía tener una escopeta? Digo, perdón Un rifle de asalto Píralo De las cajas Espérate, espérate Por aquí hay gente fuera Hay que marcharse Un segundo Siete, Fernan Cuidado, cuidado, cuidado Quiero ver si tengo algo Una M16 La voy a cambiar Luzu, la ballesta Lo siento Sí, sí, sí Uy, lo que he suelto Porque no Por aquí hay gente Oh Uh, casi me bajan Cuidado, cuidado, cuidado Uh, están al otro lado Cuidado, eh, Fernan Espérate, espérate Hay una parte de este complejo Que está dentro de la zona Está avanzando, Fernan Pero yo estoy en zona Sí, sí Corre, corre, corre Aquí estamos en zona Tienes cuidado Uh Oh Oh, Fernan Que podemos ganar esto, eh Tranquilo, tranquilo Aquí hay alguien Creo No Cuidado Pero es que no veo nada ¿Dónde están? Oh Las zonas seguras Enfrente Hay alguien aquí Sí, sí Lo veo, lo veo Lo maté Oh Vale, vale, vale Con la escopeta Quédate al suelo Al suelo, al suelo Al suelo Que hay francos por ahí Un segundo A ver, tiro a granada Yo también Veinticinco segundos Veinticinco segundos, Fernan Hay un francotirador A nuestra izquierda En algún sitio Diría yo Cuidado Tire granada de humo No Tire cuatro Ah, es que pensé que me preguntaba Que si tengo Vamos, corre Ya, ya Uh, ahí veo uno ¿Cómo no le he dado? Escóndete, escóndete, escóndete Ah, lo veo Ahí está ¡Para menos dos, lo veo! ¡Vamos! ¡Hemos llegado, encerrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Ha sido increíble! ¡Ha sido como... O sea, apoteósico Como hemos dominado ¡Uf! ¡Oh, my God! ¡Hemos dominado la fortaleza! ¡La fortaleza luzufló! ¡Madre mía! ¡El secreto era la ballesta! ¡Ha sido una ballesta! ¡Madre mía! Pero lo hemos hecho muy bien, tío Porque hemos protegido súper bien Esta zona, ¿sabes? Sí, sí Hemos ido agresivos Defendiendo también Saliendo de la casa Para cargarnos a los tres esos que hemos Nos hemos cargado de repente Y toda esta gente Increíble, perra Por fin ha llegado el día Que tanto queríamos Llegó, ganamos No, mira, creo No, no No está pasando Es un sueño Despertame, Luzu ¡500.000 likes! ¡500.000 likes!